Buenos días, soy Dora Lara y estamos buscando para una empresa líder en el sector inmobiliario un ETL Developer. Es imprescindible que aportes experiencia con conceptos y modelos Business Intelligence y capacidad para crear consultas SQL a base de datos. Además, debes tener una experiencia de al menos 3 años en SSIS y aportar inglés técnico. Si te planteas un nuevo grupo profesional, envíame tu currículum a llara.dashr.com o aplica a través de nuestra página web adashr.com. Muchas gracias.